El Barça inicia esta noche algo más que una nueva temporada, un nuevo proyecto con nuevo entrenador. Lo del Barça chapecó de hoy, después del culebrón más culebrón del verano que se recuerda, es el principio de algo nuevo. El día 1 después de Neymar. O lo que es lo mismo, el Barça rompe la MSN. La llamada mejor delantera de la historia del fútbol no volverá a verse sumando para el mismo equipo. La pieza N se fue, y yéndose rompe una armonía. Una alineación sabida de memoria a la que se había terminado por aupar hasta el estatus de primer espada en los primeros amistosos de la temporada donde fue capaz de hacer de Neymar y de Messi al mismo tiempo. ¿Pero qué habrá preparado Valverde? ¿Qué pieza hará de Neymar en los nuevos tiempos que hoy se inician? Las opciones son básicamente cuatro. La primera y más lógica, Pablo Alcácer, delantero, fichado exactamente para eso. Pero hay más candidatos, por ejemplo, Deulofeu, que ocupa el mismo puesto de características similares sin entrar a comparar. Prueben también ahí a Arda Turán, desaparecido en combate, enterrado en el ostracismo por la propia MSN, que quién sabe si ahora comenzará a sacar la cabecita. O puede que André Gómez, muy del gusto del entrenador, también puede entrar en el once titular en esa posición o desde algo más atrás. La cabeza de Valverde a falta de invertir los 222 millones que deberían poner solución al problema del hueco abierto. Da vueltas sobre la misma posición y baraja opciones que le convencen tanto como le hacen dudar. Alcácer, Deulofeu, Arda o André Gómez, quien hará de Neymar en el día uno después de Neymar.